Salimos con toda la fuerza, con todo el power, y quiero agradecer principalmente a esta comisión que trabaja incansablemente, pero principalmente quiero agradecer a esa señora que está ahí, Lola. Pero por qué le está a crecer, como voluntario, porque es una señora de más de 90 años. Y a la ciudad, como lo hace ella incansablemente. Hemos un valor de alcanzar con partidos que debemos cuidar, respetar y agradecerles porque siempre están con todos nosotros. Así también como la vela de la vicepresidenta, estamos ahí. Y a todos ustedes, porque sin ustedes no somos nada. La verdad es que alcanzar con partidos y con la cantidad de socios no es nada. Hemos pasado un año, comenzado un año de la presidencia, bueno, con buena, con bronca, con altibajas, pero que hemos finalizado un año feliz junto a ustedes. Esperamos seguir adelante con mucha fuerza y con muchas más cosas en el club. Vamos a ver si le ponemos más soca el club, más cursos. Frente a los cumpleaños, ahora vamos a festejar todos los cumpleaños de diciembre. Por supuesto, el club sigue trabajando en el enero. Vamos a festejar los cumpleaños de enero, en febrero, en abril. Vamos a seguir. El club no se cierra y le estamos poniendo el hombro y seguida adelante. Gracias a todos por estar acá. Quiero decir que ahora vamos a hacerlo de arriba. Vamos a servir los postres de año para delitarse. Quiero agradecer a Sergio de los Santos de hoy, que vino de la Montenegro, la trajo en su música. A Diana Barrito, con su voz. Con esa luz que vos que nos han aconado todas las veces. Por supuesto, quiero agradecer a Eduardo, a Carlos Héctor Eduardo, fue el que nos ofreció el menú de hoy, que todos los minutos se aceptó para felicitarme. Porque la verdad que he sido un placer, que se merece un salto. Eduardo, ¿dónde estás? Vení con la gente donde estaba. A ver, vení de abajo, vení de abajo. Dale, salí. No sale. Ahí está él. Ahí, 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 ahí. Dale, vengan a cañar a la gente, Eduardo. La verdad, donde me llame la comida también. Muchísimas gracias. Y quiero agradecer también a la gente que nos apoyó, como el Dorado, que nos regaló las dos canetas navideñas. Y a Jorge Cep, director de Cultura, que también nos apoyó, con nuestros queridos cantantes. Gente que nos quiere, que nos da su pulmón arriba, y así podemos seguir trabajando. Gracias una vez más. Y vamos por el hoy de hoy. ¡Bienvenido! Ahora, vamos a lanzar la pibra, señora Lona.